¿Cómo es la experiencia en Rabat Prion? Pues como todas las experiencias de Rabat son maravillosas y mágicas. Personalmente me encanta probarme las piezas in situ, viajar, ver novedades, relojes, tesoros... Pero aparte creo que Rabat con Prion ofrece una experiencia online que me da las dos características que me gustan mucho, la confianza y la fiabilidad. Da mucha seguridad viajar a través de su página web y poder ver todas las partes técnicas y los detalles de cada reloj.